1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ¿Cena bien, eh? Yes, yes Yo, Dios Que yo ya la tengo caliente Yo, 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 yo ¿Felio, fíjame? ¿Qué es lo que es? ¿Un maricón? ¿Un maricón? ¿Está ahí todavía? ¿Un maricón? ¡Un maricón! ¿Un maricón? No, diga- ¡No! ¡Ah! 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 Buf, guau, 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 guau... ¡Han hecho que viene pa' mi! ¡Me va! ¡A final, Felicia! ¿Ca? ¡YES! Bueno, bueno, bueno ¡Venga, venga, venga! ¡YES! Venga, ya la tiene caliente ¿Va? Dios Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!